Sí. Ah, bueno, está bien. Estaba haciendo suena, está bien. ¿Qué es lo que usted tiene? No le voy a escribir a uno. Usted me da pena morar a mí en la boca. La voto de una vez. Por la lucha que yo he cogido con esta. La voto de una vez. Venga, Rosalito. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Tú voy a decir algo de esa muchacha que yo estaba teniéndolo con ella. Esa tiene mucho que parar. Mira. Yo me di cuenta que ella estaba eh... Utilizándome. Yo me di cuenta que ella lo que estaba era utilizándome. Hasta me lo dijeron ayer una persona que me canalizó. Que no me conoce y me canalizó. Y me dijo a mí, no te dejes utilizar en todo el mundo. Sé cauteloso. Tú tienes que tener cuidado con quién tú andas. Y a quién tú ayudas. No dejes de ayudar, pero a quién tú... Con quién tú andas. Y a quién tú ayudas. ¿Sabes por qué me dio a mí eso? Porque la ex mía. La ex mía. La ex mía. Sí, allá. Ella lo que está es... Recibiendo todo lo que yo le llevo. Pero a la hora de que yo le digo, coño. Pero vamos, hay algo que a mí es que... No. 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 Y mira, tú sabes lo que hizo ayer. Yo le escribí ayer. Ayer era viernes, ¿verdad? Le escribí y ayudé con algo de su hermana. Y... Algo ahí. Tú sabes lo que hizo. Le escribí. Le dije dos o tres cosas. Le dije que yo lo ofendé igual. Pero yo ahora sé yo. Eh... Que... Que... Diciendo la verdad se ofende. Y... Se ofendió. No me voy a escribir más. Oh, ella está trabajando. Eh... Tú sabes lo que hizo. Se conectó varias veces. Y no me ha escrito. Ay. Tú sabes lo que yo dije. Eso es Dios que me mandó ya. Que ya yo fue el texto. Porque ella no me habla hoy. Yo la suelto en banda. Tampoco yo le hablo. No le escribo. Y vamos a ver quién es que está bueno. Ya, mira. La persona que yo... Visitaba... Y todo. Fueron personas... Que ellos... Por lo que se ganaron... Lo que yo estaba haciendo por ellos. Mmm. Ello... Yo tenía a mi papá... En cama... Yo tenía... Yo tenía a mi papá en cama. ¿Verdad? Mmm. Mi papá... Estaba ahí. Mi papá hizo así. ¿Cuál? Ellos me traían sacos de viver... Yucas... Plátano... Pollo... ¿Entiendes? son cosas que como dice que hay que agradecer mira esa tortuga yo no me la llevo porque no hay donde dejar allí en la casa pero eso está grande pero tú sabes de dónde salió ella ella salió de ahí de la vaina y yo creo que si mira y bonita y grande que está pero ya no me la voy a poder llevar yo me aparezco con eso ella se ha quedado ahí tranquila si yo hubiese tenido un sitio donde ponerla yo no yo no huele como a flores huele como a flores hay flores como como temprano hola amigos saludos bienvenido al en vivo a ver a que estaba mira 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 la cacata la cacata la cacata si una la vez sale corriendo la suerte porque ya no vino y grande esa está grandísima eso dije yo que es raro que nosotros nos topamos con cacata por aquí no hoy como que no hay muchos animales pero tú sabes cómo es tú sabes cómo es pero esos animales son inofensibles y a mí me encanta la tortuga eh la tortuga a mí me encanta la tortuga no la cacata por aquí oye no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi le saluda a ciertas personas que están conectadas que están ahí y compartan por favor oye franco esa gente ellos me llevaban vidrio y pagina mi papá les he hecho los nichos si los rompieron el nicho de arriba el plato le dedicamos a la República Dominicana y usted déjenme los comentarios de dónde son y de su lado no me está perdiendo atención no mira 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 ahí sí hoy está lleno de cacata esto aquí bueno y qué es lo que tiene esto hoy yo no había visto esto hoy bueno si nunca hubiese estado aquí sale corriendo mira me devuelvo para atrás o no ¿no? ¿no o no? ¿deja que se vaya? no, yo crucé o no ah pero ya andé ya andé ya bien este es un cristo este no vaya a hacer que ese muerto me salga a mí por por eso eso para que adelante paso ya que ahora tu estás lleno de cacata hay mira un sentía a gente va subiendo míralo ahí un pequeño sentía eso le llame a un escoropelo Qué bueno, Cristina, nos visitas o nos ves en Estados Unidos, qué bien, nos da tu like y comparte, sígueme diciendo, hay que tener cuidado para que no nos vaya a picar una buena vista. Para que lo sepas, porque ella no... Yo no había visto tantos animales, entonces nosotros vinimos, y yo sí en luz, y Franklin no la ve, porque yo siempre nombro para el piso, no me, no, siempre no estoy mirando, mira que yo canté varios orbes, varias energías, la canté, pero fue así, tú sabes, miramos el piso, y salimos a las 21 personas que se han encontrado, me traían, me traían esos viveritos, me rompí el plato, un nicho que mi papá le hizo, así como es. Sí. Y le dejaron de comprar arriba y se llevan la varilla. Wow. Por Franklin. Se movió algo, que se movió ahí, ahí se movió algo. Sí, yo para que la doña no fuera y le diera un patatú, yo compré la varilla, compré el cemento, compré la arena, ¿sabes? Saludos a las 30 personas que están conectadas, por favor, dejad su like y compartir. Ya no hemos encontrado dos tarántulas, esas no son venenosas, y no hemos encontrado una tortuga grande, esperemos que cuando nos volvamos que esté ahí. Y bueno, le vacié el plato, le hice la tapa, y todo. ¿Cuántos? Ah, que cuántos son? Digo yo que no, que no tiene gran amenaza, que esté de agradecimiento a lo que ellos hicieron por mi papá, ¿sabes? Sí. Bueno, pues pasó eso, cuando, ah, pero fue el agua que los sacó, los animales. Sí, el agua parece que los revolteó. Y, bueno, le vacié el plato y todo. Ellos estaban, Franklin, una hija de la doña. Un grandísimo. Sí, estaba, chacho, que eso era, yo decía, yo quiero chicharrón. ¿Y te daban chicharrón? No, me guardaban chicharrón, comprado, porque yo me comía el chicharrón. Compraban las yucas, me las han colchado, ¿no? Ya te estimas, ya tú te debes de imaginar. No, te ponían bien, te ponían bien. Jugo, agua. Una sombra, ¿dónde te debieron una sombra? Y, lamento si me hicieron, solamente estamos yo y mi amigo aquí, o mi amigo y yo. Bueno, ya tú sabes, Frank. Y, y me, me... A tu le romó pintura, mi amigo. Sí, es que yo era aquí. Y, y me dijeron, se sintían complacidas conmigo, pero peleando, porque yo no le quise cobrar. Bueno, pues al tiempo. Saludos, 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 misajes, el canal. Una sombra en la tumba. Cuando yo me devuelva a ver el video, la veo, porque no vi nada en la tumba. Eh. Ok, ¿qué pasa? Tú sabes que después que yo quedé sin teléfono, yo te llamaba a ti. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. Algo. Algo. Algo pasó por ahí atrás. Sonó primero. Cuando yo voy a ir, mamá, me dice el aire. Ay, 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 un espíritu. Un espíritu. Y. Creo yo necesitando blue. Con esos blue algo yo, en hecho. ¿Qué tengo que hacer? Con lo que viene de fuera. Bueno, maíz, tengo más pa' llevarla, porque ahorita dice chichi que es un musu. y bueno ok me parece un nicho y los materiales de los materiales y compre los bloques, porque yo tenía la arena y cemento y la varilla y hice así y fui y le hice el nicho y digo mira hay que y y